El Fondo Monetario Internacional mejora su crecimiento mundial este año, pero alerta de una incertidumbre política más preocupante de lo habitual. El FMI subrayó la consolidación de la mejoría en la economía global, con una subida que alcanzará el 3,6% y el 3,7% en 2017 y 2018 respectivamente. También mantiene a España como la economía avanzada que más crece, a pesar de la crisis catalana. El Fondo remarca que las buenas noticias son posibles gracias al crecimiento tanto de países avanzados como Estados Unidos, Japón y la Eurozona, como de los emergentes China o Brasil. El Reino Unido afronta un escenario de posible ralentización debido, entre otras cosas, al Brexit y su futura e incierta nueva relación con la Unión Europea.